En medio del receso legislativo, el bloque de Alianza País mantuvo una reunión la mañana de ese miércoles. En ella se definió una postura respecto a la decisión gubernamental de ajuste salarial para el nivel jerárquico superior. En ese sentido, nosotros apoyamos y nos sumamos a esta campaña de ajuste. Me parece que es simbólico decir que nosotros, como ecuatorianas, ecuatorianas, funcionarios públicos y también, por qué no, los privados o de otro tipo, podamos estar contribuyendo a los programas y al desarrollo que necesita nuestro país. Nosotros venimos por principios aquí. El sueldo y la asignación presupuestaria que nos da el Estado no ha sido una de las motivaciones fundamentales nuestras. Respecto a los sueldos de asambleístas, se definió que sea el Consejo Administrativo de la Legislatura el órgano que establezca el reajuste salarial en esta función del Estado. Y esperamos muy pronto poder anunciar al país cuál va a ser en la práctica los ajustes salariales que vamos a tomar desde las funciones del Estado. Y sobre este tema se presentaron propuestas. De que podemos ampliar estos recortes a otras áreas que no necesariamente son el sueldo. Uso de vehículos oficiales, tarjetas VIP de la Asamblea Nacional, el tema de la vivienda. Es una iniciativa individual, nosotros no. Aquí hemos hablado siempre sobre la escala salarial. Se puntualiza nuevamente que este ajuste será únicamente para los funcionarios del nivel jerárquico superior, no para toda la burocracia. No tiene nada que ver, el resto de funcionarios públicos se van a mantener, también no se va a incluir a los de educación, salud, justicia, militares, policías, no están incluidos únicamente del nivel jerárquico superior. Con esta medida se espera recaudar 21 millones de dólares para la contratación de médicos que ayuden a la prevención de la muerte materna. Javier Ceballos, Ecuador TV.